Con este hechizo nunca más se volverán a hablar y menos verse ni tocarse jamás. En dos dientes de ajo vas a escribir los nombres de las personas que quieres que se separen. En un plato le vas a poner chile en trozo, sal en grano la suficiente, le vas a poner pimienta bastante, enseguida le vas a poner café en grano, vas a colocar los ajos con los nombres de las personas y después le vas a poner alcohol de farmacia el suficiente. Vas a proseguir a aprenderlo mientras dices poderoso espíritu del odio yo te invoco para que fulano y fulana que si se encuentran no se vean, que si se hablan no se entiendan y que si se tocan no se sientan. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Cuando termine de quemarse le vas a echar suficiente pimienta, lo vas a envolver y lo vas a guardar tres días en el refrigerador y después lo vas a tirar. El conjuro hecho está.